Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca da salida a Maxi Araujo y logra la venta más cara en la historia del fútbol mexicano. El presente mercado de fichajes continúa con su movimiento y uno de los equipos que obtendría una gran suma de dinero por la venta de uno de sus futbolistas es el conjunto Escarlato del Toluca, que a falta de pruebas médicas y el anuncio oficial dará salida al delantero uruguayo Maximiliano Araujo. El equipo mexicano entra en los libros de la historia del fútbol azteca al lograr la venta más cara de un jugador, así lo confirmó el experto en fichajes Fernando Esquivel, quien dio los detalles del contrato que firmaría Maxi en el Sporting Club de Portugal. El conjunto luso acordó con los Diablos Rojos del Toluca la transferencia del extremo izquierdo de 20 años, donde el Sporting ha pagado una millonada por contar con los servicios del futbolista charrúa, cancelando la cifra que había en la cláusula de rescisión de Araujo con el club mexicano. De acuerdo con Esquivel, Maxi Araujo fue vendido por 16 millones de dólares, cifra a la que se le debe sumar 4 millones en variables y 20% más en lo que correspondería a una futura ganancia, una venta en la que 2.5 millones de este dinero irían para el club Puebla, ex equipo del uruguayo. Así las cosas, el futbolista Uruguayo y Toluca ingresan con los libros de la historia del fútbol mexicano, superando las ventas que se habían registrado antes con nombres como Ener Valencia, Julián Quiñones y Edson Álvarez. Por otro lado, Gallardo revela el motivo por el que no llegó a Chivas. El mercado de Chivas de nueva cuenta ha sido poco más que una decepción, salvo Barajas, que es sobre todo un juvenil con proyección. El rebaño no firmó a nadie de perfil estelar, solo suplentes de otros planteles centro y fuera de México. Y todo esto a pesar de que el club Guadalajara tuvo diferentes nombres sobre la mesa, algunos más estelares que otros, como lo fue el de Jesús Gallardo. El propio jugador del Toluca confirmó que estuvo negociando con los de Verde Valle, quienes al final se olvidaron del movimiento. Sí, hubo un contacto muy cercano con Chivas, hablé con gente del Guadalajara, también era una opción ir para allá, pero por alguna u otra razón no se pudo concretar. En eso apareció el interés del Toluca. Creo que mostraron mucho más interés para que yo viniera acá. Hablaron conmigo, el técnico y el presidente. Fue muy obvio que tenían mucha ilusión y que yo estuviera aquí. Me hicieron sentir parte importante de un proyecto que están haciendo. Me decidí por Toluca por el gran interés que tenían. Decidí venirme para acá, aseguró Jesús Gallardo. El escenario es sencillo. Fernando Hierro, exdirector deportivo de Chivas, negoció con Gallardo, obteniendo el CID del mexicano. Sin embargo, tras la salida del español de Verde Valle, la nueva gerencia del club dejó de mostrar el mismo deseo por concretar la llegada de Jesús a su plantilla. Así pues, este hecho lo aprovechó el Toluca para abrazar al dos veces mundialista y cerrar su fichaje. Por último, ¿quiénes fueron los culpables de la eliminación del Toluca en la League Cup? Según la afición, se terminó el sueño de la League Cup para Toluca. Los Diablos Rojos cayeron de manera agónica para los octavos de final en el Dick's Sporting Goods Park, frente al Colorado Rapids por 2-1, sufriendo el gol de la derrota a los 6 minutos del tiempo adicionado de la segunda mitad. La caída causó que los aficionados escarlatas volcaran sus críticas en las redes sociales, donde marcaron a los que según ellos fueron los principales culpables de la eliminación. En ese sentido, algunos apuntaron contra el portero Thiago Volpi y distintos elementos de las defensas, tales como Bruno Méndez, quien desvió el balón en el segundo tanto de los estadounidenses, dejándole la anotación servida a Derrenyapi, Luan García y Carlos Orrantia. Más allá de eso, también se leyeron críticas contra otros futbolistas como Juan Pablo Domínguez, e incluso en detrimento de Renato Paiva. Defensa de Riza, 4 tiros, 2 goles, así no se puede. A este equipo le hace falta dirección técnica, quien iba a decir que las dos contrataciones defensivas serían las que nos quitarían de esta copa. Luan arriesga en la salida y Bruno no se habla con Volpi, y Paiva se tiene que ir ya. Todo su proceso lleno de fracaso y alineaciones sin sentido, fueron algunos de los mensajes que escribieron los simpatizantes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.